Soy Francisco Bamboa y soy el encargado de la pensión de estudiantes de La Plata. La pensión de estudiantes se encuentra en el country de Citibel, se inauguró aproximadamente en el 2008 y hoy contamos con 36 chicos. De los 36 chicos que tenemos en la pensión, tenemos de pre-novena, de 12 años aproximadamente, 12-13 años, hasta cuarta que sería 18-19 años. Tenemos chicos de todo el país, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Mar de Plata. La pensión cuenta con un comedor con la capacidad para los 36 chicos que están viviendo en la pensión, donde almuerzan, meriendan, desayunan y cenan. La sala de juegos cuenta con mesa de ping-pong, mete-gol, juegos de mesa donde los chicos pasan sus ratos libres y escritorios de estudio también agregados acá en la sala de juegos. Contamos con 15 habitaciones, capacidad para 3, 4 y 2 chicos. Todas cuentan con ventiladores de techo, televisores, calefacción, placares empotrados. En el centro de la pensión encontramos la cocina totalmente equipada, donde trabajan 4 personas, 2 personas por turno, desde la mañana hasta la noche. Así que siempre encontramos a alguien en la cocina. El día a día de los chicos arranca desde las 7 de la mañana, donde se levantan a desayunar, van a entrenar durante la mañana, a la tarde van al colegio después de almorzar, cuando vuelven meriendan y después tienen todo el tiempo libre hasta las 11 de la noche, que es el horario donde ellos ya se van a descansar para el otro día volver a reincorporarse. Cabe destacar que el colegio se encuentra dentro del country, tiene las formaciones secundario, terciario recientemente, y lo bueno de eso es que los chicos no tienen que salir del country para ir al colegio. Además de ir al colegio e ir a estudiar, los chicos cuentan con la atención de psicólogos y coaching que tenemos acá en Estudiantes de la Plata. Por la pensión pasaron chicos como Joaquín Correa, Leo Jara, que hoy están pasando un buen momento en primera, Diego Mendoza, y hoy en día tenemos a Aaron Spetale, Bruno Valdés, chico de Mendoza, que pasó toda su vida en la pensión. ¡Gracias!